El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, visitó las instalaciones del Santuario de la Vaquita Marina conocidas como el Nido, para supervisar el avance de las acciones para la conservación de este cetáceo. La CEMARNAT precisó que el Nido fue remolcado meses atrás desde Ensenada, rodeando la península de Baja California, por una embarcación del Museo de la Ballena. Actualmente está listo para recibir a los primeros ejemplares de Vaquita Marina, que se rescatarán en las expediciones que comenzaron el 13 de octubre en el Alto Golfo de California. Las instalaciones marítimas se localizan a una distancia de 1.5 millas náuticas de las terrestres y están protegidas de los vientos del norte y del noreste por el Cerro El Machorro. En el interior del Nido se han preparado dos resguardos naturales de 6 y 9 metros de diámetro respectivamente. Además cuenta con una estructura flotante para la observación y cuidado de los mamíferos marinos. El Nido, de forma circular y con un diámetro de 40 metros, pasó por estrictas pruebas de inclinación y flotabilidad. Tiene una profundidad de 4 metros y cuenta con áreas para la observación de biólogos y veterinarios. También posee un sistema de cabos que sujeta las estructuras de resguardo natural, vigiladas en todo momento por el Comando de Fuerza de Tarea a cargo de la Secretaría de Marina. En el polígono de protección establecido para la vaquita marina, continúa restringido a la navegación, las actividades de pesca y de turismo náutico desde el 11 de octubre y hasta el 17 de diciembre de este año. Notimex